¿Qué tal amigos? Yo soy Anthony y hoy voy a estar reaccionando a Denise Manzanares que es un participante o alguien que participó en GoTal en España 2021 él obtuvo el pase de oro pero pasó algo bastante extraño según me explicaba un suscriptor quiero que me digan qué fue lo que pasó con este participante porque no sé si lo entendí bien o estuvo algo confundido no presté atención al comentario, lo estaba leyendo pero no lo entendí muy bien donde me decían que había pasado con el pase de oro pero luego ya no salió en el programa una cosa sí bastante extraña quiero que me dejen en los comentarios qué realmente pasó y también que te suscribas al canal porque veo que ven mis videos pero no se están suscribiendo así que suscríbanse a mi canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones también puedes seguirme a través de Instagram para estar un poco más cerca o por Twitter que no tengo muchos seguidores en Twitter así que bueno tampoco es que uso mucho Twitter pero ya lo voy a usar y también ya van a volver las noticias sé que siempre lo digo pero ya van a volver las noticias los voy a mantener informados de todo lo que pasa en redes sociales y en el mundo eso es todo y comencemos con esta reacción pestañita de reacción y vamos a reaccionar a este video que tiene 4.9 millones algo que quiero mencionarles es como siempre como si él canta y es una canción entonces obviamente voy a tener que alterar un poco la voz para que no me agarre el copyright ya saben que estos programas pueden bajarme el video y ponerme un strike por derechos de autor así que lo advierto yo lo voy a estar escuchando normal pero en edición va a ser editado ese fragmento para que no se escuche para que no capte copyright eso es todo comencemos con este esta reacción secadora tenazas dañan mucho el cabello ¿se acuerdan de un deseo comercial? ya ya salta yo teniendo vergüenza porque no he contratado a YouTube Premium ya ya esa música también copyright enseguida bueno aquí llega el muchacho ¿qué dijo? ¿qué dijo? ah porque lleva una copa yo también me diría porque lleva una copa pero tal vez es mago va a quebrar la copa como tipo Mariah Carey cuando hizo el grito según y quebró una copa tal vez va a ser eso no, no puede ser mago porque ah no, si puede porque está lento, ¿verdad? claro ¿cómo te llamas? Dennis Manzanares ¿de dónde vienes? sé que es San Pedro sí, en Honduras ¿y por qué te presentas a Gustavo? porque lo tomo nunca he visto esto la verdad nunca lo he visto como lo dije es sugerencia de varios suscriptores que me estaban diciendo que que reaccionara a él que es maravilloso totalmente personal porque necesito dejar de ser tan comedido en el escenario así que eme aquí comedido en el escenario o sea comedido en el escenario es que ayuda en el escenario o sea o muy reprimido tal vez elegido mejor escenario para hacerlo pues adelante ay ya me encanta creo creo he visto he visto la reacción de otros de otros de otros números y le he visto mucho a ella y a Cristo también o Fristo no sé yo también me estoy quedando como ¿qué pasa aquí? esto me suena ¿ópera? ¿ópera? ¿comedia? ¿número musical? ¿qué pasa aquí? estoy sorprendido realmente me está intrigando muchísimo esto y los quiero meter en este ambiente de suspenso tipo pero ¿verdad? está haciendo pruebas ¿no? yo con los brackets no puedo hablar bien y se me se me arrastro palabras y él lo hace y él janta increíble wey no 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 quebró la copa pero hizo algo muchísimo mejor madre de dios lo ha hecho increíble lo está haciendo increíble y se me peca el acento de España porque estoy reaccionando a GoTal en España tío cierto que escucho el el violín el violín no 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 esa parte fue graciosa pero está increíble o sea lo que hace con su voz wow wow es como mínimo impactante siento que la copa se va a romper muy fuerte muy fuerte ay que miedo que miedo se rompe la copa yo estoy con la presión de que se va a romper la copa tengo miedo dime que no se rompió no se rompió ay no se rompió me siento aliviado siempre estuve tensionado de que se iba a romper la copa suena la música de Uraxie War ay le van a dar paseo de oro me veo olvidado aunque en el título literalmente lo dice me gusta me gusta su su presencia su humildad se lo veo como súper humilde o sea humilde de actitud de de una sinceridad de que es como es y ya eso es muy muy bonito mira que hemos visto concursantes no y si es difícil porque el man siempre critica todo es muy fregado el man mira que hemos visto cantantes de ópera y llegó él todo todo el mundo está gritando pase de oro y que lo proponga a él que es el juez más complicado de este programa lo tiene sufriendo ahí como ay me va a dar el pase de oro no me lo va a dar se lo pegamos luego se lo pegamos se lo pegamos ay se va a sentir muy emocionante eso no querrá cortarle el rojo y así es como termina la presentación estuvo increíble no entendí muy bien lo que pasó según lo que me explicaba el suscriptor en los comentarios pero sé espero que haya llegado muy muy lejos y que ganara esta versión de 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 España tiene talento estoy seguro que va a lograr cosas increíbles y eso es lo que le deseo eso es todo por el momento espero que se suscriban al canal activen la campanita para que le chequen todas las notificaciones también síganme en Instagram que siempre estoy bastante activo por allá y por si se lo preguntan esto no es un chupetón no es un chupete no es un como le digan en su país es un lunar de nacimiento que tiene forma de pez encuentren la forma del pez y bueno eso era el dato interesante que les quería decir hoy sin más que decir nos vemos la próxima así que no me arrepes no me arrepes que te veo venir no me arrepes no me arrepes no me arrepes